Excelentísimo Monseñor Jesús Juárez Párraga, Arzobispo de esta Iglesia Necropolitana del Sucre. Excelentísimo Monseñor Jesús Pérez Rodríguez, Arzobispo de México. Excelentísimo Monseñor Adolfo Bichimeyer, Obispo auxiliar. Queridos sacerdotes, querido diácono, religiosas, religiosos, seminaristas y hermanos, todos en el Señor de esta Iglesia chupisaqueña. Hablar de la Virgen María y hacerlo a los fieles que hoy llenan esta hermosa plaza frente a la Catedral es un privilegio que debo agradecer de corazón a Monseñor Jesús, que ha tenido la gentileza de invitarme a compartir con el pueblo chupisaqueño esta jornada dedicada al Señor por ser domingo. Y a la Virgen María, bajo la advocación de Guadalupe, por ser patrona de Sucre. Hablar de la Virgen María es hablar de la Madre, es decir, de aquella mujer elegida por Dios para colaborar en su plan de salvación. Ella no es Dios, pero es la Hija predilecta del Padre. Ella no es Dios, pero es la Madre del Verbo encarnado y nuestra Madre. Madre, porque Jesús en la Cruz así lo quiso. Madre, este es tu Hijo. Hijo, esta es tu Madre. Ella no es Dios, pero es la Esposa Virginal del Espíritu Santo. Ella está anclada en la Trinidad, porque Dios decide entrar en diálogo amoroso y del todo singular con ella, con su criatura, que viene interpelada sobre el evento más importante de la historia de los hombres. O sea, si quiere ser la Madre de su Hijo Eterno, que ha decidido engendrar en el tiempo, como hombre, en su sello. Por eso, con su sí, María se convierte en la primera colaboradora del Salvador, en cuanto criatura humana, en el plan de la salvación. Con su sí, permitió que el Hijo de Dios fuera el primogénito entre muchos hermanos. María ha absorbido en sí el misterio de Cristo y lo ha hecho fructificar en su existencia, conquistando también, de tal manera, la más alta dignidad en ser no solo Madre, sino Maestra del estilo de vida, del sentir, de los valores o de las virtudes que Jesús, el único Maestro, ha testimoniado. Ella es Maestra porque es Madre, y es Maestra de Vida porque es discípula de su Hijo, Jesús. María, la muchacha de Nazaret, la chica del alma grande, la jovencita con ojos iluminados por el Espíritu Santo, según las expresivas palabras de Papa Francisco en Cristus Vivi, Es nuestra Madre, que vela por cada uno de nosotros, que nos mira como pueblo peregrino y camina a nuestro lado. Es hermoso pensar que nosotros, creyentes, miembros de la Iglesia de Cristo, tenemos en María una Madre, que nos lleva a Jesús, que nos ayuda a vivir, como ella lo hizo, en una obediencia en la fe al Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo. Su fecundidad es tal que hace de ella la Madre de Cristo total, de toda la Iglesia, es decir, de Jesús, Cabeza, y de todos nosotros, Iglesia, su cuerpo. En virtud de esta especial cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, todos nosotros podemos rezar a María, e invocar con ella al Señor. Su maternidad espiritual se extiende, sin embargo, a todos los hombres, porque coopera al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. La séptima palabra que los Evangelios registran de María es su testamento a los discípulos y discípulas de todos los tiempos, o sea, también a nosotros, a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta plaza. El alma de los pueblos latinoamericanos lleva fuertemente impresa la devoción, la veneración y el amor a María. Ella atrae multitudes, como podemos ver esta mañana acá, a la comunión con Jesús y a su Iglesia. No creo equivocarme cuando digo que un pueblo que cierra filas en torno a María, es un pueblo fuerte y protegido en su fe, porque ella invita a tener a Dios como su horizonte último. Invita a la comunión con Él y con el hermano. Gozo con ustedes al saber que han preparado la celebración del 400º, 6º, 7º aniversario de la creación de la diócesis de Charcas, ahora arquidiócesis de Sucre. Coincido en reconocer que el lema propuesto para esta celebración, o sea, ser Iglesia, mi vocación y mi pasión, es un tema apasionante, comprometedor, que pone a prueba a toda la Iglesia que vive y camina en esta arquidiócesis de Sucre y en toda Chiquisá, y diría también en toda Bolivia. Este pueblo, su creencia, es un pueblo mariano, porque ha elegido a María como su patrona y se siente orgulloso de tal determinación. Esta Eucaristía no se ha improvisado, ha sido preparada con anterioridad, con iniciativas tales como recibir a la mamita de Guadalupe en instituciones públicas, colegios, hospitales. Los jóvenes de los colegios han realizado la novena de preparación a esta solemnidad, con su presencia participativa y comprometida en la Catedral. El arzobispo me dijo ayer que estaba muy satisfecho por cómo habían ido estas celebraciones, especialmente a la novena. Si algo debo decir en este momento, es una palabra de sincera felicitación al señor arzobispo, a su abismo auxiliar, y a todos los que de una manera u otra han revitalizado en estos días de preparación la cercanía a Dios a través del culto a María. Y si algo debo decir a los jóvenes, es que no renuncien a ser protagonistas del cambio ofreciendo a la sociedad una respuesta empapada de los más nobles valores cristianos. Y ayer, de verdad que paseando con el señor arzobispo por esta misma plaza, me he percatado de esto, de cuánto los jóvenes están entusiasmados y orgullosos de sus propias raíces, costumbres, y de todo lo que significa vivir juntos y vivir en alegría bajo el manto de María. Bien, les recuerdo las palabras del Papa Francisco en Cristus Vivi 174. Queridos jóvenes, no balconeen la vida. El Papa siempre usa estas palabras muy suyas. No balconeen la vida. Métanse en ella, como hizo Jesús, pero sobre todo sean, de una manera u otra, luchadores por el bien común, sean servidores de los pobres, sean protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio, capaces de resistir las patologías del individualismo, que es lo peor, consumista y superficial. Y agrego yo, si María es vuestra madre, imítenla en su santidad, en su generosidad y en su servicio en la unidad. A todos, nos ayude la compañía siempre cercana, llena de comprensión y ternura de María Santísima, que nos muestra el fruto bendito de su vientre, y nos enseñe a responder como ella lo hizo en el misterio de la Anunciación y de la Encarnación. que nos enseñe a salir de nosotros mismos, en camino de sacrificio, amor y servicio, como lo hizo en la visitación a su prima Isabel. Para que, peregrinos en el camino, cantemos las maravillas que Dios ha hecho en nosotros conforme a su promesa. Este es el contenido del documento conclusivo de Aparecida, el horizonte del norte de la evangelización en este querido continente. hermanos y hermanas, y damos a Dios la gracia de sentir siempre a nuestro lado a María, nuestra madre, y seamos dignos de ella con nuestro testimonio de vida según el Evangelio de Jesús. Recemos en nuestros hogares según las tradiciones y costumbres heredadas como preciosas hojas familiares de quienes nos han precedido y nos preceden en la fe. Que María corone estas reflexiones con su maternal protección sobre esta porción de iglesia, sobre sus pastores, sus sacerdotes y diáconos, religiosas y religiosos, sobre la sociedad civil, las autoridades públicas, los núcleos familiares, los jóvenes y niños, los pobres y los enfermos. Hoy también, de manera especial, pedimos esta protección materna de manera particular sobre su excelencia reverendísima, monseñor Jesús Pérez Rodríguez, arzobispo emérito de esta arquidiócesis, a recordar los 34 años de su ordenación episcopal. Concluyo con las tiernas palabras de Papa Francisco, que tanto ama a Bolivia, contenida en el número 176 de su exhortación apostólica, Gaudete de Exultate. Nos dice el Papa, conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta anuncitar una y otra vez, Dios te salve María.